de la actualidad argentina y lo convocamos para que nos cuente un poco su opinión sobre el momento actual y en particular qué le pareció el acto de ayer en la plaza de mayo bien muy bien bueno salió hoy el sol ayer llovía mucho pero más allá del tema meteorológico quería saber su opinión sobre qué le pareció el acto y que qué trazos nos puede dejar el acto un acto importante no es cierto gente a pesar de las condiciones climáticas pero esa gente es básicamente lo siento el sector duro que sigue a la vicepresidenta y a mí me dio la impresión que fue como una especie viste cuando tenés que hacerle el servicio al auto no para que pueda seguir andando y le hacen el cambio de aceite también el filtro no me pareció que fue un servicio de mantenimiento del kirchnerismo para que se mantenga viva esta cuestión lo cierto que haya aunque sea una distribución de bienes simbólicos no siento porque realmente las condiciones económicas del país y la visión a futuro no es muy optimista no el que le dimos también no pudo hacer esa redistribución que le dio por tanto poder en su momento por eso se ha colocado al margen del gobierno no fue un poco este paradójico pero por el otro lado era previsible no esto de montar un un balcón en frente del balcón del peronismo no vender batón de la casa rosada que se ha transformado como una especie de un lugar sin poder y yendo a ese a ese balcón que se montó el hecho de que hayan estado en primera fila por ejemplo massa guado de pedro axel kicillof y máximo el significante de cristina al ponerlos en ese lugar digitado digamos que que puede significar desde el punto de vista político porque todos expresan algo pero todos expresan cosas distintas por ejemplo massa estuvo ayer aplaudiendo cuando cristina habló en contra del fondo monetario y la semana que viene dicen que estaba viajando eeuu para ver si el fondo le da le presta a los dólares que estamos necesitando o que él más que nadie están necesitando bueno viste que la política en los últimos tiempos admite la contradicción digamos en la misma frase no fuimos un poco duro con nuestros primeros presidentes que no le admitíamos nada no nada y ahora se le admite todo quizás porque nos hemos resignado que es lo peor que puede pasar como ciudadanos eso de las imágenes cambiantes y contradictorias en sí es casi te digo una cuestión natural en el que es el mismo no lo que me dio mi depresión es que ella se colocaba de vuelta como la hacedora de presidencia no como el si la lectora no claro así es pero de todas maneras no se acordás que se hablaba mucho la otra vez no digo para las elecciones presidenciales donde finalmente impuso a alberto fernández como candidato a presidente en una jugada digamos de política electoral magistral no después bueno eso dio una especie de no coalición no es paradójico una no colección era tan disparatada que el presidente para poder para poder sobrevivir no tenía que gobernar no que es una locura no porque digo si gobernaba por un lado saltaba el otro así fue calma chicha hasta que bueno llegó el acuerdo con el fmi no porque es la tabla de salvación que después todo el mundo digamos este se queja de ella la acusa de opresión pero el fmi no va a buscar a nadie no digo sigamos de rodillas este con la lengua fuera ahora ahora sí perdón luís una pregunta respecto a esto que estás diciendo si el método a nivel de gobierno llamémosle no electoral fracasó una vez por qué intentarlo otra vez con otra persona que cambiaría por ejemplo me imagino masa de candidato guado de candidato no podría volver a pasar lo mismo sí claro y va a pasar lo mismo pero el país es constituido no en una evaluación racional de la eficacia del gobierno esto se ha transformado yo soy independiente no es un independiente rápido no es un hinchada puede estar perdiendo independientes últimamente no pasa eso y gritamos aunque ganes o pierdas no no y no nos importa no y la palabra está eso a ver es un sistema político mal sano nuestro ha degenerado no es una lealtad hacia tu espacio sino son leal a tu rencor contra el otro espacio y buscas cualquier candidato que le pueda ganar por eso mi ley en vez de estar a la derecha como mucha gente piensa digamos porque lo que dice es realmente un liberalismo extremo cuando fueron las elecciones pasadas no le sacó un voto junto por el cambio al contrario junto por el cambio subió un punto ganó el lugar ganó en soldados o sea en esos lugares más que ganar digo sacó la mayor cantidad de puntos 20 puntos sacó en palermo sacó 13 no y cuando ves quién lo votó lo votó el mismo es más el voto en blanco por cierto entonces digo que este sistema se basa en el rencor que le tienes al otro espacio y mi ley muy inteligentemente en este sistema malsano se colocó como la grieta de la grieta no y él acumula el rencor a los dos espacios o sea es peligroso o no depende no este digo yo porque digo que es peligroso porque más que una personalidad política se transformó en una especie de personaje caricaturesco no él es un profesor universitario él tiene sus ideas pero la forma de lograr lo que logró de emoción como politólogo no puede estar de acuerdo sobre sobre eso dos consultas luís que en realidad es es una ampliada la primera es cómo puede ser que y que el descontento popular que que es obvio y tiene sus motivos porque en 40 años de democracia el estándar de vida de la gente bajó y demás no se vuelque hacia partidos como en otros lados del mundo más contestatarios desde la izquierda esa es cómo puede ser que mi ley capte desde desde ese ese liberalismo extremo esa gente que está disconforme con el sistema es llamativo yo si 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 fuera digamos de un partido de extrema izquierda pensaría algo mal estamos haciendo porque generalmente la rebeldía venía por hacia el sistema venía por ese lado y la otra y la otra pregunta es si en una elección presidencial donde la electorado se vuelve más conservador no más conservador desde lo ideológico más conservador porque tiene miedo un salto al vacío vos pensás que la sociedad argentina va a estar preparada para para votar a alguien que pueda ser presidente en una segunda vuelta que no va a tener mayoría parlamentaria seguro que no va a tener ningún gobernador propio seguro que prácticamente no va a tener intendentes y que va a tener en contra los movimientos sociales y a la cgt así es los pueblos se suicidan a veces digamos me encantaría que el pueblo siempre tuviera razón pero sabemos que en situaciones extremas y de crisis no y de esto hay teorías hipótesis y autores que lo han tratado de un lado y del otro y esto de Antonio Gramsci tiene una situación de crisis de hegemonía es la más peligrosa porque podría salir el luche finalmente sí sí claramente o bien cual dice que dice que cuando se polariza la democracia no se polariza electoralmente que es un centro pero ese centro es impotente para 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 la solución y abdica y eso es lo que pasó en baima sí en el ascenso de chiste todo el mundo pensaba que le venía bien ese cabos mío un poco y mutat y mutat y no con todas las diferencias que pueda haber porque este más bien una vez era como tragedia otra vez era como como farsa y él empezó así él no disimuló nada no es cierto la política lo tomó en serio él empezó realmente con ese pelo dragón bolseta a insultar a todo el mundo lo cierto y y hacer más un personaje de bodemil o de o de esos programas digamos es para discutir eh digamos el tamaño de humanidades de 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 venet él él iba enfocado para ir bueno qué pasó y los dirigentes lo perdón como en serio dijo eh yo comparto sus ideas no es cierto este ante el temor que sacara votos no sacó votos ahí porque porque es un personaje que desagrada digamos a a los sectores eh quiere poder decir más conservadores o sea con temor al cambio eh los que no tienen nada que perder y los chicos lo ven como lo que es un personaje de historieta digamos eh sí claramente claramente es así estamos hablando con Luis Tonelli que es eh digamos docente de de la uva y además es un fino analista como decía antes de la realidad argentina eh 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 con todo el respeto no cierto de del electorado sí que está desesperado está cansado está harto y el problema es que cuando uno está así digamos es la peor situación para tomar peticiones no porque es un boomerang ¿no? Eh digo yo no me imagino este una bronca que se lleva hasta el punto de de estar peor sí un argumento que se usa mucho es bueno total que puede peor puede estar la argentina no la argentina puede ser muchísimo peor la argentina es un país en el que está en el medio de la tabla ¿no? ¿cierto? que hemos tenido pésimos gobernantes mala suerte y una sociedad también que no tiene diligencia a sí misma y espera una política que no le puede dar nada ¿cierto? siempre se puede siempre se puede caer más bajo en política y en economía en los 80 y después lo que fue eh cuando fui en el año 2000 casi me muero bueno eh estaba ahí está que eso grullea Venezuela es un ejemplo ¿no? es decir si vos ibas a Venezuela antes del Caracaso era un una potencia mundial que parecía que se iba a perfilar como un país medio y y y bueno con Carlos Andrés Pérez que es un tipo muy justo digamos no 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 a mí la clase política por supuesto ¿no? acostumbrada al petróleo eh y que finalmente es lo que está pasando acá en América Latina ¿no es cierto? el ascenso de los movimientos nacionales y populares vamos a llamarlo Neuco eh obviamente estuvo de la mano de de este increíble demanda de las commodities y cayó cuando cayeron las commodities ¿no es cierto? porque no se pusieron de acuerdo eh no es cierto el presidente de Brasil el presidente era el presidente de Ecuador y Cristina para decir che nos vamos y dejamos la derecha sí cuando en Argentina en realidad no hay derecha e izquierda como como espacios hay peronismo y no peronismo y la y me parece que el dato acá importante es que antes se sincronizaba gobierno y oposición en términos ideológicos en la época de Fonsi estaba acá fiel ¿te acordás que Menem lo acusó de socialdemócratas ¿no? sí sí cuando estalló la crisis después de Menem estuvo de la Rúa que ganó lo cierto con los deditos y siempre lo acusó ¿no? digo acá lo que esos movimientos que iban al centro donde estaba el electorado en este momento convergían ahora tenemos un problema sí 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 claramente claramente y siempre y siempre que es nivel de la gente lo dijo el profesor Santori y no lo menciono porque es uno de nuestros politólogos digamos internacionales bueno es predictivo pero que lo conoce en todo el mundo él decía cuando hay polarización ideológica o sea cuando los partidos se van a los extremos siempre surge un centro ¿no es cierto? paso con masa este ahora este es mi ley más que estar a la derecha es un extremo centro ¿no? cada uno se odia y el odio a los dos es el comodín del odio la verdad que como sistema político estamos en problemas sí 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 como sistema político estamos en problemas académicamente lo digo es una porquería te voy a decir te voy a decir y con esto cierro que cuando Donald Trump empezó en las primarias en el partido republicano lo mismo que vos dijiste hoy de mi ley este es un payaso mirá los pelos que usa no puede ganar a nadie viene de la televisión es un multimillonario bueno y ya sabemos como 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 se metió en el bolsillo al partido republicano un partido de 250 años de existencia la caricatura pero puede ganar y sabés también lo que le falta a la izquierda eh para para poder hacer eh algo así y le falta despertajo ¿no? este pero la izquierda por definición es dramática ¿no es cierto? ¿no es cierto? por definición es alguien que está ¿no es cierto? con el con el pulio cerrado y estas son épocas de posguerradas de pos modernidad ¿no es cierto? y y que finalmente la vamos a sufrir la vamos a sufrir acá se dicen se dicen dirigentes serios y muy serios y en conexión con la sociedad que también tiene que asumir todo te agradezco mucho Luis tu comentario tu tu data y estamos en contacto no muchísimas gracias a vos por las preguntas por la atención y y y las re-preguntas que siempre son lo esencial en un reportaje gracias eh hasta luego estuvimos hablando con Luis Tonelli él es profesor de la UBA y la verdad un gran analista